Tocos reales de Family Records con Juan de Música Tocos reales de Family Records con Juan de Música Estamos andando aquí Estamos andando aquí ¡Pachovra, espera, vio, vio! ¡Pachovra, vio, vio! ¡Pachovra! ¡Pachovra, vio, vio, vio! ¿Qué vao? ¡Buenas! ¡Chama con la rogante! ¡Qué va, Chow! ¡Qué va, Chow! ¡La nota! ¡Nacho, hoy! ¡Qué vao! ¡Estamos a garete! ¡Ya no lo conozco! ¡Y aquí en mi tiempo es más importante! ¡Qué vao! ¡Ya vienen ocho limosinas! ¡Vaya viene nuestro animo! ¡Qué vao! ¡Qué vao! ¡Ahora! ¡Los ojos! ¡Los ojos! ¡Mi amor! ¡Qué vao! ¡Vaya viene nuestro animo! ¡Ya, ponte, vamos! ¡Masajaja! 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 ¡Nos vamos al colegio! ¿Qué vao? ¿Qué vao? ¿Qué vao? ¡Masajaja! ¿Está grabando? ¡Sí! jajajaja ¡jeje! Ese trató de hablar de mí no lo voy a hacer ¡Woo! que bajamos con el niño Somos bonitos ahí Somos Bailamos ¡Suscríbete al canal! 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 a bailar, presión solamente pienso fascinar presión presión de control mi cuerpo solo pide presión se solla el combo precaución y lentamente entramos en calor ella me baila lento cuando la viejo y la viento uno Wandy Music Wandy Music